En su libro, lo que escribió es deslizante y detallado. Yo le pido por qué decidió escribirlo todo. ¿Por qué no mirarlo? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Puede rehacerse una vida luego de 18 años de abusos ininterrumpidos? ¿Cómo es el modo en el que funciona la coerción que un secuestrador ejerce sobre su víctima? ¿Qué pasa cuando es la propia ineficacia de las autoridades la que genera una pesadilla interminable? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. La desaparición de una niña ocurrida en el año 1991 pasaría a convertirse en el 2009 en el caso de secuestro más extenso jamás registrado en los Estados Unidos. Sí, todos esos años fueron necesarios para que se descubriera que la pequeña seguía con vida y estaba en manos de perversos captores. Pero eso no es todo. Cuando el expediente se observó bajo nuevas aristas, pudieron descubrirse otras terribles cuestiones que al día de la fecha siguen indignando a todo el que se topa con el suceso. Un suceso que marcó un antes y un después para los investigadores y sentó las bases para que las cosas se hicieran diferentes de allí en adelante. Hoy vamos a adentrarnos en una trama digna de una película de terror. Pero también vamos a conocer el espíritu de supervivencia de una joven que ante la adversidad tuvo claro una sola cosa. Debía sobrevivir para contar todo. ¿Cómo ayudó a una vieja serie a esta joven? ¿Cómo fue su reencuentro con la familia de la que fue arrebatada? ¿Cómo fueron sus años en cautiverio? ¿Qué acciones se tomaron contra aquellos que permitieron con su negligencia que el mal se saliera con la suya por casi dos décadas? Respiren hondo porque estamos ante un caso que va a poner a prueba su credulidad y su estómago. Este es el caso de J.C. Lee Dugart. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si conocen otros casos de secuestros que perduraron años. Si conocen algunos quiero que los escriban aquí debajo en los comentarios y si quieren que hagamos video al respecto sobre esos casos vamos a estar pendientes de sus sugerencias. También les recuerdo que este y otros videos cuentan con su versión sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto, que está disponible para los miembros del canal. Si te interesa unirte a la membresía del clan Mephisto simplemente hay que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña Comunidad donde vas a encontrar estos videos que se publican generalmente durante la semana. Además de eso tu nombre va a aparecer al final como un agradecimiento y contamos con Super Chat también por si quieren hacer algún tipo de donación. Muchas veces estos videos son desmonetizados por YouTube o escondidos en las recomendaciones así que también está habilitado el Super Chat y su nombre va a aparecer aquí debajo en la parte de los comentarios. Así que muchas muchas gracias a todos y sin nada más que decir, comenzamos. Para el lunes 24 de agosto de 2009 pocos eran los que esperaban recibir alguna información de vital importancia sobre una niña que llevaba poco menos de 20 años sin dar señales de vida. A decir verdad, para ese momento solamente sus padres continuaban con las esperanzas de que apareciera con vida. El resto ya había asumido lo peor. Nadie se esperaba que la visita de un hombre y dos niñas a un campus universitario cambiaría todo. El hombre del que hablamos tenía 40 años y se definió como un enviado. Las chicas eran, según dijo, sus hijas. El sujeto se presentó en la Universidad de California con unos cuantos folletos bajo el brazo. ¿Y qué era lo que quería? Invitar a los jóvenes a que conocieran la palabra del señor. Lisa, una mujer encargada de organizar eventos en la institución, aceptó atenderlo luego de que éste se mostrara particularmente insistente. Lo invitó a pasar a su despacho y se dispuso a escucharlo, más por cortesía que por real interés. El hombre se mostró algo desorganizado en su discurso, pero lo que tenía de errático lo tenía también de entusiasta. Quería realizar un evento que se llamaría El Deseo de Dios. Allí habría actividades recreativas con mensajes moralizantes y se haría una serie de charlas destinadas a orientar a las almas perdidas. Contradiciendo cualquier pronóstico, Lisa le tomó los datos y le pidió que volviera al día siguiente para que pudieran hablar en presencia de directivos. Él le estrechó la mano y se fue orgulloso de sí mismo, con una sonrisa. Ni bien traspasó la puerta, Lisa levantó el teléfono e hizo llamadas. Pero no llamó a sus superiores para contarle sobre el sujeto y sus ideas. Llamó a la policía del campus. ¿Y cuál era la razón? Bueno, algo del religioso no terminaba de cerrarle, y mucho menos le cerraba el comportamiento de las niñas que estaban con él. Ambas parecían desorientadas, con poca capacidad de sociabilización y levemente asustadas. La policía del campus primero tildó a Lisa de paranoica. Luego, cuando al pedir antecedentes descubrieron el pasado del enviado, debieron admitir que el instinto de la chica no había fallado. Algo allí andaba mal. El hombre tenía sobre su espalda un terrible trasfondo, y no solo eso. Pronto descubrirían que jamás había dejado de comportarse como un monstruo, pero no nos adelantemos. Antes de continuar y saber cómo a raíz de esta visita se destapó un caso que llevaba abierto por años, es necesario que comencemos por el principio. A finales de los 70's, la joven Terry Dugard quedó embarazada de su pareja, Ken Slayton. Sabiendo que la relación que tenían era pasajera, sujeta a los instintos y para nada formal, Terry llegó a la conclusión de que lo mejor era no decirle nada a Ken, por lo que se mudó de estado y encaró una maternidad solitaria. Quería antes que nada que el ser que iba a traer al mundo pudiera tener una vida feliz. Obligarle a una criatura a atravesar por una familia disfuncional no le parecía correcto. Si bien su razonamiento fue comprendido por sus cercanos, también coincidieron en que había sido injusta con Ken. Terry dio a luz a Jaycee Lee Dugard el 3 de mayo de 1980. La niña se crió en un ambiente humilde, rodeada de cariño. Siempre fue de muy buen carácter y aceptó rápidamente la nueva pareja de su madre, un hombre llamado Carl. Carl se convertiría en su padrastro de modo oficial luego de que Terry y él se casaran. Así se formó una nueva familia y Jaycee tuvo a sus 10 años una pequeña hermanita. La llegada del nuevo bebé fue festejada por Jaycee, pero la realidad es que también le despertó una serie de inseguridades. Tan apegada a su madre que la llegada de una hermana solo podía significar una cosa, iban a dejar de prestarle atención e iba a dejar de ser especial. Además suponía que su padrastro querría más a su hija biológica que a ella, por lo que en resumidas cuentas ya nadie iba a quererla como antes. Como si con estos dilemas existenciales no fuera suficiente, cuando ya fueron cuatro, Carl y Terry le dieron una noticia que la dejaría anonadada. Iban a mudarse. Los adultos estaban convencidos de que debían asentarse en una zona más segura, una zona en la que criar a dos niñas fuera menos peligroso. Empacaron sus cosas y se instalaron en la otra punta del estado, en un barrio que gozaba de un bajísimo nivel de delincuencia. La mudanza se haría efectiva en septiembre de 1990. Tan solo nueve meses después se arrepentirían totalmente de haberse mudado. El lunes 10 de junio de 1991 Terry guardó las cosas en su cartera con rapidez, buscó las llaves y luego volvió a revisar no estar olvidándose de nada. Iba de una punta a la otra. Sabía que estaba llegando tarde y la desesperación ya había empezado a ganar terreno. Por eso se hizo tan famosa esa anécdota sobre Napoleón, en la que insta a sus sirvientes a que lo vistan despacio porque está apurado. Sí, cuando el tiempo apremia, lo mejor que podemos hacer es no correr porque las cosas casi siempre salen mal. Terry lo sabía, pero es difícil sobreponerse a la ansiedad cuando la misma ya se instaló. Por eso terminó yendo y viniendo sobre sus pasos, perdiendo valiosos minutos. En determinado momento se dijo que si no partía la iban a terminar despidiendo. Salió como un rayo. Era habitual en ella darle un beso a Jay antes de irse, pero ese día solo la saludó de lejos. No sabía, por ejemplo, que iban a pasar muchos años hasta que volviera a tener la chance de ver a su hija. Jay notó la ausencia de ese beso, pero tampoco hizo un escándalo por aquello. Ella tampoco sabía lo mucho que le iba a empezar a extrañar a su progenitora en las próximas horas. Aún medio adormilada, la niña salió de su casa rumbo a la parada del autobús escolar que quedaba a unos pocos metros de su hogar. Saludó con la mano a su padrastro, que le devolvió el saludo desde el garage. La chica se aproximó al camino y esperó allí la llegada del microescolar. Llevaba un conjunto rosado data que pronto saldría en las noticias y en los folletos con su nombre y su información personal. Cuando un vehículo frenó junto a ella, Jay atinó a pensar que alguien iba a pedirle una dirección o algo similar. Supuso que se trataba, por lo que podía ver, de una pareja joven que se había perdido. Siempre dispuesta a ayudar, sonrió cuando el vidrio del acompañante se bajó. Incluso se inclinó para ver más de cerca a la mujer y escuchar con atención qué es lo que querían. Sin que lo esperara, el hombre al volante sacó una pistola paralizante y le disparó. En cuestión de segundos, Jay fue metida al auto gris, que arrancó arando, y se perdió en la primera curva, dejando tras de sí una espesa nube de polvo. Kurt vio de lejos los movimientos. Soltó lo que estaba haciendo, se subió a su bicicleta y pedaleó para intentar alcanzar el vehículo fugitivo. Pedaleó casi un kilómetro hasta caer rendido, ya sin aire. Para ese entonces, otros testigos habían llamado a la policía. La odisea recién comenzaba. A pesar de los varios testimonios, la policía no tardó en llegar a un callejón sin salida. Los investigadores, sabiendo la vitalidad de las primeras horas en casos similares, no tardaron en realizar una lista de primeros sospechosos. Así fue como Kurt, el padrastro de Jay, terminó sometido a un intenso interrogatorio, del cual salió airoso. Incluso usaron varios detectores de mentiras. El resultado fue siempre el mismo. El sujeto no estaba en complicidad con la misteriosa pareja del auto gris. Terry fantaseó con una teoría. ¿Y si Ken se había enterado de la existencia de esta hija? ¿Y la había secuestrado de alguna manera para... ¿Darle una lección por esta decisión que ella había tomado de ocultarle todo? Los agentes siguieron esta línea y llegaron a dar con el paradero de Ken. El hombre no solo vivía muy lejos, sino que aseguró y juró no saber que había una niña con sus genes. Dando vueltas en el mundo. De nuevo los detectores de mentiras. De nuevo la comprobación de que la coartada del hombre era cierta. Lo que siguió fue lo habitual en casos de estas características. Se publicó un teléfono para que cualquiera con alguna información valiosa pudiera brindarla. Tal como pasa en la mayoría de los casos, el teléfono en cuestión no paró de sonar. Siempre con información que en lugar de dar una respuesta terminaba de embarrar el panorama. Algunas eran personas confundidas de modo genuino. Otros eran bromistas, con mucho tiempo libre y un sentido del humor un tanto polémico. De un modo o de otro, lo cierto es que los días fueron pasando y se convirtieron en meses. Y los meses se convirtieron en años. Al aniversario número 4 de la ausencia de Jay, Terry y Carl se separaron. La vida que llevaban juntos ya no era feliz y les era imposible sostener la ilusión de un hogar. Además, ella no podía terminar de perdonarlo. Sostenía cuando se enojaba por las madrugadas que Carl tendría que haber pedaleado más fuerte, que no había hecho lo suficiente, que había tenido todo a su alcance para rescatar a Jay, pero no lo había hecho. El luto obra de maneras extrañas en cada una de las personas. Terry prefirió aislarse, recluirse en su soledad y sus recuerdos. Muchos de los que la querían llegaron a decirle que debía aceptar incluso lo más doloroso. Quizás su hija jamás aparecería. Ella se limitaba a sonreír y decía que su hija estaba viva, que no podía explicar cómo, pero lo sabía. De hecho, luego se comprobaría que tenía razón. Su hija estaba viva y a unos pocos kilómetros de allí. No se sabe cuándo fue que Philip Garrido empezó a escuchar voces. Sí se sabe que en determinado momento las mismas tomaron el control de su vida. El hombre ya de grande se volvió adicto a las metanfetaminas y sufría de múltiples delirios. Creía que en su cabeza vivían ángeles, que incluso a veces lo contactaba Dios. Se sentía bendecido, su mujer se llamaba Nancy. Ella creía en lo que su marido decía y más temprano que tarde se convirtió en su cómplice. ¿Cómplice de qué? Bueno, resulta que Philip sentía una perversa atracción hacia los niños y un día le dijo a Nancy que los ángeles le habían dado una misión y lo habían ayudado a tejer un plan. Con el propósito de registrar imágenes que luego usaría para su autosatisfacción, Philip le pedía a Nancy que lo grabara mientras tocaba la guitarra en parques. En realidad, todo era un engaño. La mujer tenía la orden de encender la cámara para grabar a niños y niñas que estuvieran por detrás de Philip. Esa rutina la mantuvieron durante un año hasta que un día Philip le dijo a Nancy que tenía que charlar con ella. Los ángeles de su cabeza se habían dado cuenta de que con los videos allá no les bastaba y le habían dado una nueva solución para que pudiera mantener a raya sus pervertidos deseos. Y esa solución significaba que debían secuestrar a alguien. Sí. Philip argumentaría luego que los ángeles le habían dicho que Dios estaba dispuesto a otorgarle a una de sus criaturas para que se convirtiera en su esclava y así él pudiera estar tranquilo. Nancy nuevamente asintió y se mostró predispuesta a ayudar. Así es como un día se subieron a su auto gris y salieron a recorrer los caminos en busca de una víctima. No. Habían salido al horario de entrada escolar sabiendo que era el momento del día en el que iban a poder ver a más menores pululando por las calles. En un momento habían visto a una niña sola y Philip había dicho, es ella. La niña llevaba un conjunto rosa. Era, como se imaginarán, Jay. Luego de haber sido subida al vehículo, la niña pasó por culpa de la descarga eléctrica gran parte del tiempo inconsciente. Por momentos volvía en sí, pero apenas veía fragmentos de verde y nubes por la ventana. Sentía que estaba soñando que en un abrir y cerrar de ojos se despertaría en su habitación. Pero lamentablemente no iba a tener tanta suerte. Ella no lo supo, pero el automóvil se movió 240 kilómetros antes de detenerse. Cuando la agarraron para ayudarla a bajar, ella, ya agotando las esperanzas de que todo fuera una secuencia onírica, llegó a decirles al hombre y a la mujer que sus padres no tenían dinero para pagar recompensas, que eran una familia humilde. Ni Philip ni Nancy se inmutaron ante aquello, no estaba en sus planes el pedir un rescate. Sin perder tiempo la esposaron, la taparon con una manta para que no pudiera ver las cosas, y luego la bañaron en un lugar oscuro contra su voluntad mientras lloraba y temblaba. Le dijeron que a partir de ese momento se llamaba Alisa. Los abusos comenzaron allí, de inmediato. Acto seguido la llevaron a un cuarto que estaba en el jardín trasero de la casa. Un cuarto especialmente preparado para tenerla en cautiverio. Un lugar sin luz, sin ventanas, un lugar con paneles preparados para que no se filtraran los sonidos. Un lugar en donde ella podía gritar, pero nadie podía escucharla. Por las dudas, le remarcaron que tampoco le convenía intentar fugarse. Le dijeron que la casa estaba rodeada de furiosos perros de casa. Perros que estaban hambrientos, que tenían rabia y habían enloquecido. Perros que eran capaces de destrozarla en cuestión de minutos. También se encargaron de que observara la cantidad de cerrojos que poseía la puerta del cuarto. Eran muchos y eran grandes. Se trataba de un lugar horrible en donde daría el primer paso hacia el descenso a los infiernos. Jay pasó poco más de un mes en ese primer cuarto. Era abusada psicológica y físicamente de modo constante. Algunos días los pasaba esposada a barrotes. Otras veces la dejaban deambular, pero con una bolsa cubriéndole la cabeza. La alimentaban con golosinas y comida chatarra. Solo se le permitía ir al baño una vez por día y no tenía condiciones de higiene decentes. En vistas de este panorama no es raro saber que comenzó a sentirse más débil con el correr de los días. Cuando Philip no estaba torturándola de algún modo, se sentaba frente a ella y le contaba historias de la Biblia con una inusual pasión. Le contaba también que él era un elegido y ella era una privilegiada por servir a su bienestar. Le hablaba de la furia de Dios, de que el mundo estallaría, de que las almas debían purificarse o arderían. Jay escuchaba con la mirada perdida, intentando aferrarse a los recuerdos de eso, que hasta hacía poco había sido una infancia feliz. Cuando el hombre corroboró que Jay no tenía ni fuerza ni voluntad para escaparse, la pasó un cuarto más grande, con algunas comodidades extra. El colchón estaba limpio, tenía una pileta para lavarse cuando lo deseara y tenía también una televisión. Para Jay fue todo una rareza, un indicio de un mundo exterior del que ya se sentía emocionalmente desapegada. La televisión solo sintonizaba un canal que pasaba series. Jay se hizo así fanática de la doctora Queen. La sintonizaba todos los sábados a la noche. Era su modo de estar unida, algo parecido a un calendario. Además, era su modo de seguir aprendiendo cosas, de sentirse menos sola. Ver una mujer que luchaba por hacerse un lugar en el machista lejano oeste le daba algo parecido a la fe. Incluso la doctora Queen la ayudaría a sobrevivir a su primer embarazo. El 3 de abril de 1994, Philip y Nancy le llevaron a Jay un plato muy elaborado, con comida que hacía años que no probaba. La chica se mostró desconfiada, pero su hambre pudo más y a los segundos se había abalanzado sobre el manjar. Cuando terminó de comer todo, los otros le anunciaron con una sonrisa que el regalo se debía a que iba a ser mamá. Sí, le comunicaron felices a una niña de 13 años que estaba embarazada. Jay tuvo que hacer un gran esfuerzo por no vomitar todo lo que acababa de ingerir. Fue de nuevo la doctora Queen la que acudió a su rescate. Allí pudo aprender cosas de vital importancia sobre los partos. El 18 de agosto de 1994 dio a luz a su primera hija. Lo hizo sin nada de asistencia ni de analgésicos, sin condiciones salubres óptimas. Gritó y clamó por su madre mientras intentaba acallar a esa niña que había brotado de su cuerpo. Philip apareció a las horas y con total indiferencia por toda la sangre que allí había, se limitó a decirle que la niña se llamaría Ángel. Angel en inglés. Luego la volvió a dejar sola, al borde del colapso. Sin embargo, Jay encontró el modo de sobreponerse. De pronto comprendió que esa nueva vida iba a depender exclusivamente de ella. Como pudo y con todas las herramientas que tenía a su alrededor, se encargó de abrigar y alimentar a la criatura. Con voz temblorosa le pidió a Philip y a Nancy que compraran algunas cosas que eran necesarias si querían que la niña sobreviviera. De algún modo se las arregló para ser madre y aquello le dio un horizonte para no terminar de enloquecer. O al menos eso era lo que escribiría en su diario personal. Le había pedido a sus captores, lápices y papel para que la niña pudiera aprender a desenvolver su motricidad fina. Había aprovechado para agarrar unas hojas para ella y había tratado de ordenar sus pensamientos. Cuando volvió a quedar embarazada, el asunto ya no la tomó por sorpresa. El 13 de noviembre de 1997 tuvo a su segunda hija, a quien llamó Starlet. Para ese entonces ya se había resignado y había creído entender que ese iba a ser su destino. Criar a las hijas del monstruo e intentar que al monstruo no las lastimara. También se percató de que Nancy era peligrosa para las bebés. La mujer le confesó un día que ella no podía tener hijos por condiciones personales de salud. Le confesó también que le daba envidia que ella sí pudiera. Philip, también percatado de que Nancy se estaba comportando extraño, le exigió a Jay, a Angel y a Starlet que empezaran a decirle mamá a su esposa. De este modo las hijas de Jay se criaron pensando que Philip y Nancy eran sus padres reales. Creyeron a muy corta edad que Jay era su hermana mayor. Toda esta situación, el hecho de que Jay llevara prisionera casi 20 años, hizo que Philip empezara a mostrarse un poco más distendido. Creía que en serio tenía una familia que lo amaba. Creó una pequeña imprenta y le encargó a Jay-Z el diseño gráfico de tarjetas y de invitaciones de casamientos. Ahora su cautiva tenía línea de teléfono, computadora y atendía a los clientes que llegaban. También la dejaba hacer compras, pasear hasta determinada hora. En todo momento Jay había estado tentada a escapar. Pero 18 años de encierro habían hecho estragos en ella. El temor era más fuerte que cualquier cosa. Además, no quería dejar solas a sus hijas. Philip y Nancy sabían que las pequeñas eran parte fundamental de la extorsión psicológica. Philip incluso empezó a pasearse con las hijas de Jay por el barrio con total impunidad. Nadie sospechaba de él, bueno, al menos hasta que fue al campus universitario con un montón de panfletos bajo el brazo. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Y si llegaron hasta aquí los invito a dejar su like ahora mismo y a suscribirse si es que todavía no lo hicieron. Cuando en 2009 Philip Garrido apareció con Angel Starlet en la Universidad de California pidiendo espacio para un acto dedicado a llevar nuevos descarriados al camino del señor, las alarmas por fin se encendieron. Como dijimos Lisa, la encargada de recibir a las visitas, habló de modo inmediato con las autoridades luego de que Philip se fuera. Lo que descubrió la dejó anonadada. Sabía que algo no iba bien, pero no se imaginó lo que estaba por descubrir. Ese extraño sujeto era un abusador infantil en libertad provisional. Al día siguiente, el 25 de agosto, cuando el trío se hizo presente, Lisa ya estaba con personal policial de civil. De vuelta corroboraron que Philip se ponía muy obsesivo cuando tocaba temas religiosos. De nuevo notaron que sus hijas tenían actitudes extrañas. Hablaban mal, eran muy pálidas, parecían mirar todo con terror. Con ánimos de entender qué era lo que estaba pasando, Lisa y su cómplice fingieron interés en las palabras de Philip y comenzaron a preguntarle cosas de las pequeñas. Él dijo que eran sus hijas, pero eludió el resto de las preguntas. Sin mucho disimulo. Siguió con su monólogo cargado de llamas, de arcángeles con espadas y del apocalipsis. En determinado momento, les dijo que antes de trabajar como un promotor de Dios, había sido un abusador infantil. Pero que ya estaba totalmente reformado, que de eso habían pasado 33 años. Los otros dudaron. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si su fanatismo era extremo, pero era cierto que ya había logrado redimir sus pecados? Cuando Philip se fue, se hizo un fugaz llamado al encargado de su libertad condicional. El hombre aseguró que había un problema con las explicaciones de Philip, y es que el ex convicto no tenía hijas registradas. Pero entonces, ¿quiénes eran esas niñas? Al mismo tiempo que esa pregunta llenaba de escalofríos a todos, se emitió una nueva orden de arresto. Toda la verdad estaba a punto de emerger. Lo primero que hay que remarcar es que cuando Jay desapareció, no se siguió el protocolo indicado. Si él mismo se hubiera llevado a cabo, se hubiera procedido a revisar el expediente de los presos por delitos similares que habían sido liberados bajo palabra. Allí habrían tenido un listado de posibles sospechosos a los que valía la pena interrogar. Si lo hubieran hecho, un agente hubiera terminado de inmediato en la casa de Philip. ¿Por qué no lo hicieron? No se sabe. En especial teniendo en cuenta el largo prontuario del hombre. Philip Greg Garrido había abusado en 1972 de una chica de 14 años. En aquel momento, la menor no había querido declarar en el juicio por miedo y Garrido, que tenía 21, resultó absuelto. En 1973, Garrido se había casado con Christine Murphy, una amiga de la universidad, pero la relación terminó cuando ella lo acusó de maltrato. En 1976 volvió a ser capturado por la policía, acusado por el secuestro y el abuso de una joven de 25 años. En ese momento lo habían descubierto y él había terminado preso. Los peritos pidieron que se evaluara psiquiátricamente al detenido. El diagnóstico fue conducta sexual desviada y adicción a las drogas. Él mismo declaró que iba a mirar chicas a la puerta de los colegios primarios. En 1977 se lo declaró culpable, se lo sentenció a 50 años de prisión y fue encarcelado en Leavenworth, Kansas. En la cárcel, Philip conoció a Nancy Bocanegra, quien era la sobrina de otro preso. El 22 de enero de 1988, cuando solo había cumplido 10 años de los 50 de su condena, la justicia le dio a Philip Garrido la oportunidad de salir en libertad provisional. Se dispuso que fuera monitoreado con una tovillera con GPS y que los oficiales lo visitaran regularmente. Como ya sabemos, nada de eso se cumplió. Se supo que incluso en el año 2006 un vecino del hombre había llamado a la policía porque había visto a una niña en extrañas circunstancias en el patio de Philip Nancy. Un agente había ido a la casa pero nunca había podido inspeccionar la vivienda. El uniformado se contentó con la explicación de que el hombre estaba cuidando a una sobrina. ¿Puede alguien bajo libertad provisional, acusado de haber abusado de menores, usar la excusa de que estaba cuidando a una niña? Bueno, parece que no, pero para el policía esa excusa fue suficiente y se fue contento. En el 2009, luego del incidente en el campus universitario, Philip fue citado a la comisaría. Fue la misma no solo con Angel Starlet, también iban con él, Nancy y Jay. No se sabe si lo hizo para despistar a los otros o si lo hizo por su propia insaña. Lo que sí se sabe es que cada uno fue puesto en una sala de interrogatorio diferente. Todos coincidieron en las mentiras. Todos. Menos Jay. Jay dijo su nombre real. Dijo quién era y qué le había pasado cuando contaba con 11 años. Para ese momento, cuando recuperó su vida, tenía 30 años. Philip Garrido y Nancy fueron acusados de secuestro y abuso. En junio de 2011, él fue sentenciado a 431 años de cárcel. Nancy recibió una condena a 36 años. Tenían 60 y 56 años respectivamente. Angel Starlet habían crecido pensando que Nancy y Philip eran sus padres, por lo que todo el proceso que aconteció luego de la detención de la pareja fue muy difícil para ellas. Cuando descubrieron que esa chica que tenía apenas 12 años más que ellas era su madre, quedaron en shock. ¿Recuerdan que hablamos de que Jay-Z tenía una especie de diario personal durante su encierro? Bien, en el mismo también había hecho una lista. Una lista en la que mencionaba las cosas que haría si lograba alguna vez ser libre. Y adivinen cuál era el primer ítem de esa lista. Piénsalo en un momento. Comer una hamburguesa, ir a pasear al parque, dar una vuelta en el shopping. Bueno, no. Como primer ítem, Jay había escrito, Abrazar a mamá. Ese deseo se le cumpliría el 26 de agosto de 2009. El reencuentro entre Jay y su madre se realizó en total intimidad, lejos de las cámaras, en un hotel de San Francisco. Nadie necesitó estar ahí para saber que abundaron las lágrimas. Lágrimas que, por fin, eran de felicidad. Tras quedar comprobado el ineficiente desempeño de la policía en su caso, Jay-Z realizó, asesorada por abogados, un juicio contra California. Todo terminó en un acuerdo que firmó el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger. Mediante el mismo, Jay-Z fue indemnizada con 20 millones de dólares. Jay-Z cumplió 43 años en mayo de 2023. Tiene escritos dos libros contando su experiencia, y se encarga de organizar y gestionar una fundación para brindar apoyo a víctimas de diversos abusos. Parte de las terapias que propone tienen que ver con la crianza de animales. Ella, sin ir más lejos, entrena caballos preparados para ser acompañantes. Jay-Z sabe muy bien que sus hijas pueden un día querer ir a la cárcel para visitar a su padre, es decir, al hombre que abusó de ella durante 18 años. Si bien exclamó en una entrevista que le gustaría que eso no pasase, sabe que es una chance y está dispuesta a respetar lo que ellas decidan. ¿Por qué? Jay insiste en que jamás va a hacer lo que le hicieron a ella. Jamás va a quitarle a alguien su capacidad de elegir sobre su propia vida. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado esta turbia, turbia historia. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros del clan Mephisto que aparecen a que me he costado porque gracias a ellos sé que podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados de las recomendaciones por YouTube. Si les interesa unirse a clan Mephisto, solamente tienen que tocar el botón que precisamente dice unirse y elegir la membresía número 2 maestro oscuro. Luego dirigirse a la pestaña comunidad donde van a encontrar todos estos videos sin censura y sin publicidad y su nombre va a aparecer aquí en esta lista. Les voy a dejar un par de videos aquí similares a este caso para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente la próxima. Adiós. Adiós.